Saludos a Trolladienses. Aquí tienen, hay suficientes para todos. Cuida niños de Herculton Farms. Les presento al repartidor de dulces, donador de pelotas. Javier del otro lado. El único e irrepetible Rey Javier. Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, el Rey Javier. Aunque ese nombre suena demasiado formal, ¿no creen? Pueden llamarme Su Alteza o Su Majestad, si les acomoda. Hay una lista de títulos aprobados que el borrón les dará. Sé que muchos de ustedes no me conocen, pero vine para ayudar. Escuché rumores de que si alguien quiere dulces de este lado, tienen que hacer un trueque a cambio. En nuestro lado del arroyo, cuidamos a los nuestros, y ahora queremos cuidarlos a ustedes también. ¿Tienen preguntas? Hola, soy Tony, Guardabosques Junior. Noté que parte de tu séquito usa atuendos muy llamativos. ¿Cómo puedo conseguir uno? Están disponibles para mis guardias de élite. ¡Ay, qué bien! ¡Andótenme o no, amigos! ¡Oye! ¡Yo tengo una pregunta! ¿Cómo saber si podemos confiar en ti? ¡Oigan! ¡Pero sí es Craig! ¡Hola, viejo amigo! ¡Quiero que contestes la pregunta! ¡Por favor! ¿Pero qué te hice para que creas que soy tan malo? ¡Oh, no lo sé! Tal vez arrojándonos desde el cielo a un laberinto gigante. Eso fue porque tus amigos y tú se metieron a mi lado del arroyo y se infiltraron en un torneo que yo organicé para mis amigos, porque querían llevarse los premios sin compartirlos. ¡Pues! ¿Y qué tal cuando te robaste mi mapa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, si dices que robé tu mapa, ¿por qué lo tienes en las manos, Craig? ¡Eh! ¿Qué tal cuando empezaste una guerra mortal de bolas de nieve? ¡Ay, perdón! ¿Que no te gusta la diversión? ¡Era una simple guerra de bolas de nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! Además, ¿creen que alguien malvado les traería un castillo inflable? ¡Ay! Buena estrategia, pero los niños de este lado del arroyo no van a caer con tu... ¡Un castillo inflable! ¡No se olviden de quitarse los zapatos antes de entrar ni que yo les di todo esto! Se supone que en el arroyo todos hacen lo que quieren y no le hacen caso a un rey tonto. Bueno, creo que esto es lo que todos quieren.